Hola, somos la familia Labrada, hoy es Navidad y tenemos a Gabriel Labrada en guitarra, WTF, Pilar Cari en los lentes y la voz, Mariana Labrada, Ignacio Labrada, Mariana Labrada en voz también, Ignacio Labrada en piano y vamos a tocar la música de la palabra de Carlos Aguirre y Jorge Van Der Moelle, la versión de Acá Seca. Vamos, dos jornadas, un, dos, tres, dos, dos, tres. Cada verso va creciendo a la luz de los amores, a la vez que se tropieza en fantasmas y rencor. Son las copias transparencias de la luz y el silencio. Navegando por el alma, yendo corazón adentro, vocación de andar buscando una causa, una razón. La palabra más certera que me comienza la emoción. Con la chacarera doble voy naciendo y atrás. En la música florece lo que el agua y el agua nombra, se va haciendo sentimiento en corcheas. La música florece lo que el agua y el agua y el agua y la voz. Son las copias que nos trae el agua y el agua y la voz. Son las copias que nos trae el agua y el agua y el agua y el agua y el agua. Contigo la mirada, este mundo en su tono Pero desde la guitarra me parece mejor Vocación que estás buscando, una causa, una razón Y la palabra más certera que me copie La emoción, con el chaco de la voz, le voy cantando y le voy La emoción, con el chaco de la voz La emoción, con el chaco de la voz